hola señores seguidores por ten en la cocina hoy les traigo una nueva receta y esta receta va a quedar sabrosa estamos hablando de un chambre de habichuela que va a quedar riquísimo los ingredientes son los siguientes tenemos longaniza y chureta ahumada tenemos la habichuela también tenemos ají rojo ají verde cebolla y recabro también tenemos los víveres que va a llevar que es la batata aguyama y un poquito de zanahoria ajo orégano y un poquito de arroz también vamos a usar un poquito de aceite estos son los ingredientes que vamos a usar en esta receta que va a quedar sabrosa nuestro primer paso sería agregar un poquito de aceite aquí eso como una o tres cucharadas más o menos y vamos a echar primeramente nuestra longaniza y nuestra chuleta ahumada aquí la echamos ahí y la vamos a comenzar a menear de esa manera esto es para que esto es esto es para que se dore un poco esto aquí a menear de esa manera y la vamos a dejar un rato que ella misma bote su agua la vamos a tapar ahí para esperar que ella misma bote su agua y como que se dore un poco una vez que esto se dore un poco la vamos a comenzar el proceso de ensamblar nuestro tapamos aquí y lo que hacemos es que nos vemos en un próximo paso bueno señores vamos a chequear como va nuestra longaniza y nuestra chuleta ahumada mire como esta esta lindisimo miren que bien se ve entonces ya que esta a ese nivel comenzamos a agregar todos los demás ingredientes y esto va a quedar sabroso de inmediato comenzamos agregando lo que es nuestro sazón hecho por política en la cocina también le vamos a agregar nuestra cebolla nuestro ají le agregamos aquí y vamos meneando vamos meneando esto va a quedar sabroso señores yo les digo a ustedes que esto va a quedar riquísimo también para darle motivo de sal le vamos a reponer una sopita y media eso es para la sal y seguimos meneando ustedes ven meneamos meneamos para que estos ingredientes se vayan mezclando todo el tiempo ahí una vez que tenemos esto le agregamos nuestros víveres también ven entonces meneamos 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 así ven entonces que hacemos lo dejamos un ratito ahí para que esto se compenete vamos a bajar un poquito el fuego y lo vamos a tapar para que para que se compeneten estos ingredientes que hemos agregado ahí bueno señores ya que estos ingredientes se han mezclado un poco que vamos a hacer ahora le vamos a agregar un poco de ajo molido ve y le vamos a agregar también un poquito de orégano así vamos a menear no se olvide que estamos haciendo un chambre ve entonces ahora que vamos a agregar lo que es nuestras habichuelas están mirando le echamos ahora nuestras habichuelas y vamos a menear esto así miren señores yo no lo voy a mentir esto esta sabroso sabroso esto esta que ha quedado un olor como usted no se lo puede imaginar bueno una vez que ya tenemos esto prácticamente ensamblado lo vamos a tapar bueno señores vamos a chequear como va nuestro chambre miren como esta eso señores miren como va esto señores miren como va esto esto esta precioso señores ahora en este instante ustedes ven como esta esto ahi ahora les vamos a agregar mas o menos como como media taza de arroz me gustaría hacerle saber a ustedes que hay muchas formas de hacer el chambre hay muchas personas que lo hacen con leche de coco y le agregan otros ingredientes yo lo quise hacer de esta manera asi fue que me enseño mi madre hacer el chambre entonces yo ahora le voy a agregar este arroz ahi hay media taza de arroz ven porque media taza porque yo quiero que me quede aguaito como debe ser ven entonces lo que procede ahora es taparlo otra vez que este arroz se cueza y estos víveres se ablanden si ustedes se dan cuenta que yo no agregue salsa de tomate porque el chambre no lleva salsa de tomate entonces le voy a agregar tambien un poquito de agua para que? para que me quede bien bien blandito ok entonces lo que voy a hacer es que voy a taparlo si vamos a chequear a ver como va nuestra chambre lo tapamos aqui miren señores esto es un espectaculo miren que bien se ve eso ve? entonces lo meneamos miren que rico se ve ya cuando ese arroz se ve? abra un poco y los víveres la batata y la la y la batata este se ablande ya esto esta se ve? señores vamos a chequear nuestro nuestro chambre miren que bien se ve eso señores eso esta bien de verdad miren como se ve eso miren miren como se ve eso miren miren como se ve eso miren lo que procede es limpiar este azopado como eso? sacar todos estos ingredientes que ya no tienen ningun sabor porque ya lo que tenia lo dieron ahi entonces uno se procede a sacarlo nos sacamos de esa manera todos estos ingredientes que eso yo llamo limpiarlo porque algunas personas que estan comiendo no les gusta encontrar este tipo de cosas ve? sacamos todo eso ve? sacamos todo eso ya ve? entonces que procede? lo que procede apagarlo bueno señores aqui les presento lo que era nuestro plato terminado aqui tenemos un sabroso chambre hecho de habichuela yo lo voy a probar y le dire a ustedes el sabor que tiene esto que yo se que esta riquisimo bueno señores ahora vamos a probar lo que es nuestro chambre aqui lo tenemos vamos a probarlo esta calientito señores miren esto esta sabroso 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 yo le invito a ustedes que hagan este este plato en su casa esta riquisimo y una vez que ustedes lo hagan ustedes me llaman política en la cocina le tocan a la campanita y le pido por favor que miren este video si les gusta ustedes le dan su like y se inscriben de una vez en mi canal política en la cocina bueno de esta manera me despido de ustedes hasta un proximo video bye bye yo seguiré comiéndome mi chambre que esta sabroso